bienvenido un vídeo más gracias por entrar suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo los argumentos son reales para la candidatura al guante de oro por fernando tatis juniors tras no venir de la mejor temporada con algunos inconvenientes de lesión también de dopaje fernando tatis tras salir del campo corto a lo que son los jardines ha vislumbrado a toda la fanaticada de la grandes ligas como uno de los torpederos élite de lo que son los jardines fernando tatis juniors durante toda la temporada ha buscado la forma de hacerse notar sobre el gran alcance y los tiros tan poderosos que ha hecho del rifle sacando a cualquiera que se le va llegó a la final de la temporada liderando a todos los jardineros derechos con 9 out sobre el promedio y tatis juniors está liderando varios departamentos en lo que son los right field de la gran carpa el de pasar al campo corto al right field y mantener o poner todos estos números no son cosas fáciles y es que fernando tatis está al frente del departamento defensivo de carrera salvada con su defensa con 18 es segundo en asistencia como jardinero derecho con 10 tiene apenas cuatro errores y su porcentaje de fildeo es de 982 no sólo los números defensivos favorecen a tatis juniors en su candidatura al guante de oro también lo puede resultar favorable los votos de los técnicos gracias a la atrapada de feria robando cuadrangulares y la exorbitante brazo tirando a 100 millas desde right field y sacando torpederos señores lo que ha puesto fernando tatis juniors en lo que esta campaña con el right field ha sido todo un show nadie se esperaba que fernando tatis tras salir de shortstop venir de lesiones problemas de dopaje iba a deslumbrar a la grande liga señores con estas grandes actuaciones en lo que es el right field increíble la adaptación de este caballete está demostrando realmente que es un gran atleta y que puede rendir en cualquier base vimos a fernando tatis juniors en lo que es el center field el right field y se vio jugando hasta la segunda base el niño se ha destacado en cada base o en cada posición que lo han puesto a jugar pero antes de suscríbete comparte comentar al aire para seguir creciendo